Mira, mira, esos tipos le están acosando a ese chico ¿Está acosando? ¿No te das cuenta que es una prosti? ¿Cómo vas a decir eso? Tiene la misma edad de nuestra hija Allá hay un policía, voy a ir a avisar Vos no te metas Pero, o sea que no vamos a hacer nada Y no, no, es tu problema Y vamos ya que es tarde Hace algo por las víctimas de explotación sexual Denuncia al adulto explotador A los teléfonos 911 o al 147